Leves, este es el C Al manto de su familia Quedó aquel joven por la ausencia de su padre Batallándole a la vida Pasó de todo para salir adelante El tiempo le dio malicia Por consecuencia formó malas amistades Y lo miraban en la clica Escuchando por los radios las novedades Para entrar al juego hay que ser guerrero Y esta de madesones sobraba cerebro En los negocios fue muy derecho Tenía fama de ser sincero Muchos lo vieron de modo austero Con aficiones empezando desde cero Iba creciendo por su talento Y por envidia salió un dedo Poco antes de su partida Desarrolló palmar buenas habilidades Y claro está que no se olvida No siempre surge gente con sus cualidades Dejó muchas metas cumplidas Salir del hoyo era de las más importantes Y ayudar a su madrecita La cual ya nunca va a plancharle ropa a nadie Que iba a lograrla No le creyeron Hasta que se escuchó su nombre en los terrenos Con buena racha Le dio sin frenos Pero no todo el mundo es bueno Ganó el respeto entre compañeros Así se vio la tarde que lo despidieron Dicen rumores que se fue riendo Porque supo que lo pusieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!